Hola, soy Karina Muñoz y esto es RPM Racing 5 Podcast Motor. ¿Qué tal? Hola mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo de RPM, Racing 5 Podcast Motor. Un podcast que hemos creado para conversar de automóviles, de tuercas, de motorsport, pero también de lo que compete a los conductores y usuarios de automóviles en general. Y es por eso que el día de hoy me acompaña Karina Muñoz. Ella es especialista en seguridad vial, exsecretaria ejecutiva de CONACET, la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito. Y nos hemos reunido para conversar justamente de esto. Lo que probablemente para muchos de los que nos están viendo y escuchando en estos momentos, que vayan en el auto, etcétera, dirán, ¿qué es esto de la seguridad vial? Karina Muñoz, bienvenida. ¿Cómo estáis Karina? ¿Cómo estáis Nico? Bien, acá estamos, pasándolo bien por suerte con el tema de las lluvias de estos días. Así es, así es. Lluvias que además nos van a llevar en algún momento de la conversación a hablar sobre también seguridad que tiene que ver con los frentes climáticos, con las lluvias, con temas ahí de la seguridad vial. Pero antes de meternos en materia, me gustaría que me explicaras, ¿qué es esto de la seguridad vial? Porque muchas veces creemos que solamente como ponernos el cinturón de seguridad, manejar con cuidado y ya está, pero tiene muchas aristas. Me gustaría que me contaras un poco sobre cómo definimos la seguridad vial. Mira, la seguridad vial se define como el conjunto de características que tiene que tener la movilidad, el espacio, factores normativos legales, conductuales, de medio ambiente, etcétera, que dan condiciones para que la movilidad sea segura para todas y para todos. Con seguridad me refiero a que producto de que tú te traslades de un punto a otro por la razón que sea, no corras el riesgo de morir o de sufrir una lesión de gravedad en ese trayecto. Esa es, en general, muy en general la seguridad vial. De título muy personal, yo creo que la seguridad vial debería ser considerada como parte de la seguridad pública, de la agenda de seguridad pública. No lo es. No lo es, lamentablemente. Es más, con hacer que el órgano a cargo de la seguridad vial vive en el Ministerio de Transporte y no en el Ministerio del Interior. En muchos países vive en el Ministerio del Interior que el órgano que tiene a cargo las policías destinadas al control del tránsito también. Por lo tanto, eso es una valoración muy personal que hago. Seguridad vial debería ser considerada dentro de la agenda de seguridad pública también. Porque la seguridad vial, y aquí, corrígeme si estoy equivocado, no compete entonces, según la descripción que me das, solamente a los conductores y sus vehículos, sino que también a las personas que están, digamos, en todo este entorno vial, por lo tanto, peatones, etcétera, también son parte de este paraguas, digamos, de seguridad vial. Este como ecosistema de la seguridad vial. Sí, todos nos movilizamos y todos existen distintas formas de movernos en el espacio vial. Podemos elegir caminar, podemos elegir usar una bicicleta u otro ciclo, como contempló la ley de tránsito esta nueva descripción de los ciclos, que ya no son únicamente las bicicletas, sino que están los skates, los scooters, los patines, etcétera. Cualquier medio, modo de transporte, atracción humana, o con apoyo eléctrico hasta cierta cantidad de velocidad o potencia. Hasta el momento que tenga rueditas, hasta el momento digo, porque 2024, después veremos si es que vamos a volar o algo por el tipo. Las motocicletas también entran, los distintos tipos de motocicletas, los vehículos automóviles, las camionetas, los vehículos de carga, los grandes camiones, etcétera, todo lo que se moviliza en el espacio, en las calles, carreteras y caminos de nuestro país, en general de los distintos países, compete en lo que es el mundo de la seguridad vial. Y ahí es donde empiezan a aparecer estos distintos nuevos espacios, por decirlo así, porque, claro, hace algunos años no estábamos tan acostumbrados, por ejemplo, a ver ciclovías, algunos espacios exclusivos para cierto tipo de vehículos, o espacios restringidos para cierto tipo de vehículos, y ahí es donde tiene que empezar a convivir todos estos distintos usos del espacio. Te preguntaba por los peatones también, porque muchas veces los peatones, o todos en algún momento somos peatones, o sea, por más que andemos en auto, nos bajamos del auto y pasamos a ser peatones, y de repente no tenemos esa conciencia vial de justamente estar rodeados de vehículos en movimiento, vehículos en movimiento que tienen sus características, que tienen sus limitantes, que muchas veces de repente por factores externos pueden tener, a lo mejor incluso hasta ciertos problemas de visibilidad, como por ejemplo ahora con las lluvias, neblina, etcétera, y hay muchos peatones también que piensan que son como fluorescentes, y que se ven a kilómetros de distancia, y no lo es, y uno de repente se encuentra con un peatón, digamos, medio desprevenido, que ahí es donde empiezan a decidir estos nuevos factores, porque hablamos de los ciclos, ¿cierto? Ya no hablamos solamente de bicicletas, sino que los skates, los scooters, estos scooters de arriendo temporal, donde no son personas que a lo mejor están muy acostumbradas, y sean muy asiduas de medio de transporte, entonces para ellos es como la novedad, y por otro lado tenemos peatones que cada día van más distraídos, porque tenemos acceso a teléfonos móviles, a audífonos, a un montón de otros factores que nos quitan la atención. ¿Cómo hacemos para que todo esto conviva en paz? Porque no es fácil, antes teníamos peatones, autos, los peatones acostumbrados a mirar por los dos lados, los autos solamente en la vía y no sé qué, pero ahora existen un montón de factores externos. Sí, así es. O sea, las bicicletas, para relevar un poco la importancia que tiene como medio, como modo de transporte, las bicicletas son súper usadas y han sido históricamente súper usadas en las zonas más rurales, en ciudades más pequeñas, yo vengo de la séptima región de Turicó, que es la ciudad en esencia ciclista, y se ha usado toda la vida la bicicleta como una forma de transporte. Lo que pasa es que más hacia la zona central o la capital, la bicicleta históricamente era más algo recreativo, para hacer deportes, para salir a pasear el fin de semana, y estos últimos años, y con fuerza desde el estallido, la pandemia, se empezó a convertir cada vez con más fuerza en una forma válida, óptima, de movilizarse, una forma de transportarse, ya no solo recrearse, sino que transportarse. Pero cómo conviven todos estos actores, porque somos muchos hoy día y de distintas formas de movilidad, distintas velocidades, distintas masas, para hacer segura esa convivencia y hacerla armónica, se deben trabajar distintos factores, y eso es lo que se trabaja desde la seguridad vial, trabajar factores de orden, de reglas. Eso se hace a través de la normativa, de la legislación, el gran cambio que tuvimos de la ley de convivencia de modos, que vino a poner un poco de orden, porque no estaba tan claro quiénes eran estos nuevos actores, dónde podían moverse, qué podían hacer, qué no podían hacer, cómo tenían que comportarse los otros con respecto a ellos, ellos con respecto a otros. Entonces, el factor normativo y legislativo es uno muy importante, muy relevante. Por otro lado, también está la infraestructura. La infraestructura tiene que dar cuenta del escenario en el que vivimos y hacia qué escenario nos queremos mover también. Cuando se crea una nueva ciclovía, o se toma una pista de una calle para tirar una ciclovía, no es que se esté quitando el espacio del auto, como muchas veces se dice, se está redistribuyendo de una forma más equitativa el espacio público. Lo mismo pasa cuando se amplían las veredas. Hay zonas de Santiago, en el centro de Santiago, sobre todo, que las veredas son ínfimas. Muchas veces tienen un poste en medio de iluminación. Por lo tanto, no es justo otorgar ese espacio a la principal forma de movilidad, que es la caminabilidad. Como decías tú, todos caminamos, todos somos peatones en algún momento. Aunque salgamos en auto, tú no sales del sillón de tu casa y te subes al auto para llegar al otro lado y sentarte de nuevo. No, tú caminas en algún momento o lo tienes como una forma base de movilidad o lo tienes en algún tramo de tu trayecto, pero siempre caminas. Por lo tanto, entregar los espacios desde la infraestructura y que estos espacios sean seguros también es clave. Que ahí hay un tema, ojo, porque tú planteaste lo de la habilitación o creación de nuevos espacios, pero también hay un tema súper importante que tiene que ver con la mantención de esos espacios. Así es. Muchas veces también nos encontramos con problemas, incluso me atrevería a decir graves de seguridad vial, por falta de mantención, por cráteres, porque ni siquiera son hoyos y en algún momento el eufemismo del evento, pero en realidad es un accidente geográfico en el medio de la calle, donde, claro, pueden caer peatones, pueden caer ciclistas, pueden caer autos, o por esquivar eso, terminan ocasionando daños mayores. Y eso tiene que ver no solamente con la creación, sino también con la mantención, que es parte del camino de la seguridad vial. Sí, totalmente. O sea, entregar los espacios seguros, no solamente cuando se diseñan y se construyen la primera vez, sino que mantenerlos por siempre así de seguros. Esa es la idea. Y algo que nos falta a nosotros como país es tener estas auditorías o evaluaciones que se hacen de seguridad vial en todas las etapas de un proyecto vial. O sea, por ejemplo, ¿qué es el responsable de eso? Cuando te encontré, por ejemplo, a mí me ha pasado, mira, te voy a poner un caso súper personal, súper claro. Yo estoy acá en la quinta región. Existe el troncal sur. Y me encontré, hace poco me di cuenta de un detalle, que al salir, al tomar la autopista en una de las salidas, uno queda inmediatamente sin ninguna pista lenta, o pista de salida, digamos, queda inmediatamente expuesto a la pista lenta por la que vienen subiendo buses y camiones. Inmediatamente. Porque no está marcado el camino para que vuelvan a meterse la autopista y después que exista la pista de salida, nada. Eso es un problema, me lo encontré, es un problema de diseño. ¿Qué tengo que hacer ahí, por ejemplo? ¿Tendría que escribirle a la autopista? ¿Escribirle a Conacet? ¿Hablar con alguien? ¿O uno tiene que esperar a que alguna autoridad o alguien se dé cuenta? ¿O lamentablemente que pase un accidente y se den cuenta que estaba, que había un problema de diseño? Sí, mira, Conacet hace lo mejor que puede, ha hecho históricamente lo mejor que puede, con las pocas facultades y recursos que tiene. Porque Conacet, voy a ir un poquitito de historia nomás, solo como la entienda. Conacet se crea en el año 93, antes de eso nadie veía la seguridad vial, sino que en algunos ministerios, este construía, este daba la ley de tránsito y así, aislado. Se crea la Conacet en esta necesidad y el entender que la seguridad vial no es únicamente una tarea de transporte, tiene que ver con construcción de las vías, tiene que ver con educación a la ciudadanía, tiene que ver con comunicar esto de manera adecuada, tiene que ver con un problema de salud, porque la gente muere producto de esto. La Organización Mundial de la Salud lo considera una pandemia permanente, las muertes y lesiones graves en el tránsito. Por lo tanto, tiene que ver con un conjunto de actores y el año 93 se define crear esta Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, este Comité de Ministros, que congrega varios ministerios, son 10 ministerios más carabineros de Chile, para coordinar acciones en materia de seguridad vial. Y crea esta Secretaría Ejecutiva, que es como el órgano que administra a lo que este Comité de Ministros mandata, que es la que conocemos como CONACET. Ya, perfecto. Pero la crea como un órgano asesor, como el que tiene que recomendar, proponer, hacer acciones, tratar de coordinar, pero no tiene un poder claro de mandato sobre ningún ministerio, sobre ejecutar, cuando CONACET, por ejemplo... Oye, sería bueno qué, pero ya está. Exactamente, ¿cachai? Sería bueno qué y ya está. Claro, o sea, hay muy buenas intenciones, pero no se ha concretado. Todas las comisiones que se crearon por los años 90, dieron un salto evolutivo a un servicio más robusto, con más recursos, más poder, menos CONACET. Es la última de las comisiones que se crearon por esos años que no ha dado ese salto evolutivo. Entonces, se hace lo que se puede, pero mi recomendación, en el caso que tú planteas, es ir, dar cuenta de esto a CONACET, para que CONACET utilice el poder articulador que tiene de conversación con el MOB, que es quien es el mandante de esa concesión, o con MIMBU, si fuera una ruta de concesión del MIMBU, o con un municipio en particular, si fuera una vía más local, donde el municipio es el que tiene visión sobre ella. Por lo tanto, porque hay distintos niveles de quién tiene poder para hacer cosas sobre una vía determinada. Tenemos las municipalidades. Porque te pongo, te puse el caso, que me encontré el otro día, digamos, pero porque me imagino que muchos automovilistas que estarán viéndonos y escuchándonos en este momento, más de alguno recordará, oye, sí, en realidad yo me encontré otra vez con que falta aquí tal cosa, o que aquí pasa, se produce un problema, y muchas veces uno se queda como con el reclamo, a lo mejor ese mismo problema está en una vía que ocupas todos los días y todos los días te das cuenta de ese problema, pero queda ahí, en el reclamo, en la tocada de bocina, en el aleteo que uno hace dentro del auto, pero no pasa nada. Exacto, y eso es lo que te decía, falta tener auditoría durante todas las etapas del proceso, entre que se piensa un proyecto, hasta que se diseña, hasta que está en la etapa de construcción y después en la etapa de explotación, cuando ya se está usando, volver a evaluarlo si lo que se diseñó está dando resultados, está funcionando bien, y hacer las acciones correctivas que tengan como foco siempre la seguridad de las personas, o sea, que no se nos muera la seguridad. Es súper difícil, porque son muchas vías, mucho todo, en muchos espacios, todo muy grande. Es importante que esa evaluación se haga en las etapas previas, cuando estás diseñando, cuando estás dibujando el proyecto, ahí se comienzan a hacer estas evaluaciones porque ahí es mucho más barato hacer estas acciones correctivas, una vez, no estar picando el cemento después de nuevo. Sí, totalmente. Y eso es lo que son una de las tantas cosas que tienen los países que tienen bajo índice de fatalidad en el tránsito, tienen fuertes evaluaciones y fuertes auditorías de seguridad vial en todos sus proyectos viales. Guau. Karina, vámonos ahora al automovilista, vámonos a los autos. ¿Cómo han sido o cómo ves tú las tendencias de comportamiento de los automovilistas nacionales? ¿Hemos aprendido? ¿No hemos aprendido? ¿Hemos involucionado? ¿Manejamos mejor? ¿Manejamos peor? ¿Qué nos pasa tras el volante? En términos generales cuesta hablar porque aquí la idea no es demonizar a nadie, no es que los automovilistas sean unos porfiados o unos duros de mollera que no aprenden y que son irresponsables, no, o los ciclistas lo son o los peatones lo son. Aquí la persona tiene conductas individuales que independiente en el modo que tú las subas es la persona la irresponsable, la persona, no el modo. Pero tranqui, mira, aquí vamos a tirar el poncho el que se lo quiera poner que se lo ponga, tranqui, pero si usted, amigos, que usted que nos está viendo y escuchando este podcast RPM Racing 5 Podcast Motor, lo que digamos a continuación, si usted cree que no, yo no lo hago, la verdad es que no me siento así de irresponsable, va a caer súper bien. Ahora, si usted se da cuenta que le estamos pegando así, diga, ah, sí, ¿sabes qué? Voy a mejorar mi actitud, etcétera. Hacemos inmediatamente el disclaimer, para que después no nos llenen de comentarios y digo, ay, no, pero como dicen. Voy a decir algo que todo el mundo me va a decir, sí, eso es lo que falta. Nos falta educación vial nos falta educación vial. Tenemos un problema de que no hemos sido educados desde pequeñitos, cómo movernos en el espacio público, en qué representa movernos de una forma o de otra, en el impacto que tiene, por ejemplo, que yo, conduciendo un vehículo motorizado, que tiene una masa grande, que alcanza velocidad importante, me pegue una distracción por ir contestando un WhatsApp, versus alguien que va caminando o en bicicleta. La persona que va caminando o en bicicleta si comete un error, lo más probable es que salga perjudicado sea él. La persona que va en un vehículo motorizado si comete un error, lo más probable es que perjudique a un tercero. Esa es la diferencia. No digo que uno esté mejor que el otro ni que estoy justificando a nadie, solamente el nivel de impacto que se puede provocar al tener una masa más grande y alcanzar velocidades más grandes. Pero sí, en términos generales nos falta educación, pero la seguridad vial no puede basarse únicamente en lo conductual. Esa es como la visión antigua de cómo se trabajaba el tema de la seguridad vial. Yo te educaba, te decía, por favor, compórtate que te puedes morir, las reglas son estas y si no las cumples, escucha, lamentable. Ese es como el paradigma antiguo. El paradigma que se introdujo acá en Chile en el año 2019 con el cambio de la política nacional de seguridad de tránsito que viene de un paradigma que tienen los suecos, los holandeses, los daneses desde los años 80. Es de sistema. Es un sistema el que tiene que estar velando por la seguridad vial. Lo que decíamos, la normativa, la gestión, las leyes, la infraestructura, los vehículos, que la normativa vehicular vaya avanzando a tener vehículos que protejan de mejor forma a las personas que van al interior y también a los que van afuera. El factor conductual que no se pierde, pero no es el único. Y la respuesta posterior a un siniestro de tránsito. O sea, un siniestro de tránsito ocurre y cómo los servicios de emergencia llegan en el menor tiempo posible y de la manera más efectiva para minimizar la probabilidad de que producto de ese siniestro la gente muera o quede con una lesión grave. Entonces, se trabaja en todos esos cinco factores y es el paradigma para abordar esto. Por eso digo que el factor conductual importante lo es, pero no es el único. No, realmente. Aquí la idea para transmitir a toda la gente cuando siempre dicen no, aquí el problema y la única solución es educar a la gente. Es importante, pero no es la bala de plata. No, claro, y a uno le puede entrar por un oído y salir por el otro el tema de la educación vial y respeta las normas, etcétera. Pero lo que voy es que hemos, o sea, todo ha evolucionado, lo hemos estado comentando desde el principio. O sea, han habido nuevos actores, nuevos medios de transporte, hay nuevos espacios que tenemos que compartir, hay nuevos factores externos que inciden en la atención o distracción dentro del entorno vial. Pero todos esos factores, ¿cómo han incidido en el conductor nacional? ¿Has visto tú alguna tendencia? ¿Está pasando algo? ¿Hay algo que tengamos que poner a ojo y decir, ¿sabes qué? Mira, los chilenos estamos haciendo esto bien o ¿sabes qué? Estamos haciendo esto mal. Tomando en cuenta que no tenías ese dato, por ejemplo, que dices tú de estos paradigmas que vienen heredados de otros países, no estamos inventando la rueda, sino que estamos aplicando cosas que ya se vienen haciendo en otros lados versus esos países, versus esos países, por ejemplo, cómo estamos. Claro, mira, en el tema conductual nos afectó bastante el periodo que tuvimos de estallido social y la pandemia. En la pandemia estuvimos muy encerrados, poca gente salía a la calle, las pocas personas que salían en vehículo se encontraban con calles bastante despejadas, con poca fiscalización de tránsito por razones obvias. O sea, carabineros estaban enfocados en controlar la crisis sanitaria que estábamos viviendo, por lo tanto, todos los esfuerzos estaban allá y el tránsito pasó a último plano. Por lo tanto, la gente salía y veía que podía acceder velocidad porque no había tanto taco, las calles estaban más despejadas, podía pegarme una chat y ahí también traía manejando, total, nadie me iba a pillar, el semáforo se pasó a convertir en muchas vocaciones en un sedal paso. Entonces nos relajamos un poco ese tipo de conducta y eso empezó a afectar la cantidad de siniestros de tránsito y de muertes bajó un poco durante la pandemia, pero los siniestros se volvieron más graves. Teníamos bajado las muertes pero no tanto como deberían haber bajado para que hubiésemos estado en un escenario de gravedad, por decirlo de alguna forma, similar a prepandemia. Los siniestros se volvieron... Bajó el volumen de accidentes porque también bajó el volumen de personas en las calles manejando, etcétera. Exacto, pero se tornaron más graves y ese factor clave fue la velocidad y eso afectado por la baja fiscalización que hubo en ese entonces y estas calles despejadas donde la gente ya se sentía más libre de hacer cosas. Por lo tanto, esa conducta se vio un poco más exacerbada estos últimos años y se ha estado tratando de controlar a través de mucha fiscalización que ha hecho el Ministerio de Transporte. Se te fijaban, salió operativo muy grande a veces controlando documentación, controlando distintas conductas de distintos actores viales en el tránsito. Pero, claro, para que tengamos un cambio conductual potente se tienen que conjugar varias cosas. No sé si ustedes se acuerdan de la ley de la tolerancia cero, ley Emilia, cuando recién partió. No, era así, fiscalizaciones por todos lados. Mucha fiscalización y mucha campaña educativa, comunicacional, usted no haga esto porque le va a pasar esto a otro. Entonces, fueron tres factores, no fue solamente esperar que la gente se comportara, fue factor comunicacional, factor legal y factor fiscalización potente. Pero, ¿cómo funcionan, Karina, pero sorry, pero ¿cómo funcionan, por ejemplo, o cómo se evalúa estas campañas, voy a, sorry el término, pero como estas campañas medias del terror de cuando sale la ley, le damos, le damos, le damos, y sabemos que es un periodo, ya los chinos nos acostumbramos, sabemos que es un periodo en que pero heavy la fiscalización justamente apuntando a eso, pero después pasan los meses y ya se deja de fiscalizar eso porque, no sé, apareció otra nueva ley, hay otra ley de moda, por decirlo así, muchas comillas ahí entre medio, pero, pero ¿cómo hacemos que los conductores nacionales se acostumbren a entender que la ley tiene un porqué y no, no es que tenga que cumplirla porque si no me van a pasar un parque, porque finalmente es eso, o sea, ya, lo cumplo para evitar la multa, no es que lo cumplo porque es bueno de cumplir, ¿somos porfiados? ¿qué pasa? Ahí pasan hartas cosas, mira, yo quiero un poco sacar ese mito de que los chilenos somos porfiados de un ser humano, y no somos así, es el ser humano, tal cual te dicen que en Europa o en los países que la llevan en estos temas, no es que ellos sean más cultos, más educados, su cultura es diferente, no, ellos tienen unos procesos legislativos súper potentes y unas controles, unas fiscalizaciones también súper power, allá la posibilidad de que a ti te fiscalicen es muy alta, acá la probabilidad de que nos fiscalicen es muy baja, ¿por qué? porque todavía no tenemos las cámaras funcionando, se aprobó la ley pero todavía no está operativo, y tenemos solamente carabineros y los inspectores del Ministerio de Transporte haciendo fiscalizaciones, no, no, no tenemos máquinas clonadoras de carabineros, por lo tanto no tenemos carabineros en toda la esquina, en toda la arteria, y la... Perdón, paréntesis ahí, detenerme en ese paréntesis, carabineros a cargo del tránsito, ¿qué opinas de aquello? ¿necesitamos una policía específicamente para el tránsito? Uy, a mí me encantaría, encuentro que sería muy bueno porque además tú ahí podrías formar a los carabineros y los carabineros que se estén formando y que vayan adquiriendo cada vez más conocimiento en materia de seguridad vial, se vayan quedando ahí mismo, lo que pasa en las instituciones es que dan, yo no me sé mucho la jerarquía al interior de las fuerzas de orden, pero dan un salto y ya no pueden quedarse acá, sino que tienen, los pueden poner en... Y además tenemos una policía uniformada, los carabineros es una policía de alguna manera dicho, y no peyorativamente, pero mentolátum en el fondo sirve para todo, carabineros haciendo pega administrativa, carabineros viendo temas de criminalidad, carabineros viendo temas de drogas, carabineros viendo temas de tránsito, carabineros viendo... Entonces, ahí es donde uno dice, chuta, muchas veces escuchamos más carabineros por el tema de la delincuencia, sí, pero también eso significa que tenemos menos carabineros en temas de tránsito, y entonces hay que fiscalizar más el tránsito, pongamos carabineros ahí, sí, pero eso quiere decir que es como desvestir un santo para vestir otro. Exactamente, exactamente, y pasa porque el carabineros tiene planificaciones de fiscalizaciones en materia de tránsito, pero ocurrió algún hecho y se acabó. Exactamente. Claro, eso puede haber una fiscalización armada, programada, todo el cuento, pero apareció un procedimiento y hay que guardar los conos, vamos, porque hay un delito. Por eso es tan importante que el proyecto Cati, que se demoró nueve años en tramitarse en el Congreso, nueve años, prontamente ojalá ya esté operativo en las calles porque con el apoyo de las cámaras vamos a tener más controles, la red, la probabilidad de que te controlen va a ser más alta y por lo tanto eso va a afectar tu conducta. Así como te decía, los que no son mejores sino que tienen una probabilidad de mayor control y si los controlan la pagan. Eso es. Exactamente. Cuenta un poquito de ese proyecto Cati porque tenemos un montón de proyectos y leyes que han aparecido un poco reactivos entre comillas porque tienen nombre a partir de algo que sucedió. Cuenta un poco de ese proyecto Cati que acabas de mencionar. Mira, Cati a diferencia de otros proyectos no es del nombre de Cati, Cati no, Catalina no. Cati viene de Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones que es la versión 2.0 renovada, mejorada y súper bien hecha de los fotoradares de antaño. Ya. ¿Y qué cambia? En los 2000 tuvimos implementados los fotoradares que era control de velocidad por cámara. Que ha habido ahí un tema que sí, que no, que ocupémoslo, que no, que no se puede. La implementación de aquellos años fue en términos de seguridad vial muy buena. Se redujeron las muertes producto de velocidad por estos controles. Sin embargo, hubo factores como administrativos de esta implementación que empañaron todo y enturbiaron todo. Ya. Uno de ellos fue se pilló algún político X entrando a un lugar donde van parejas con alguien que no era la señora y apareció en una foto. Y eso dio origen a que se desvirtuara absolutamente este sistema que es muy bueno y que ha dado resultado en todo el mundo. Hay países que han bajado hasta un 60% las muertes producto de estos controles. En las zonas donde se hacen estos controles. Por lo tanto, es buenísimo, es recomendado y lo que hace este proyecto muchos años después es tomar la experiencia de los fotoradares y hacer los cambios necesarios. Los fotoradares eran definidos donde se localizaban, administrados y todo el recaudo de eso era de los municipios que instalaban los fotoradares. Por lo tanto, había un cierto incentivo medio perverso porque era una caja recaudadora para algunos. Una entrada de plata, exacto. Exacto, plata directa fresca al municipio. Lo que hace esto es centralizarlo, por eso es Centro Automatizado de Tratamiento de Fracciones lo aloja en el Ministerio de Transporte quien, como dice la ley, con una metodología clara de público conocimiento va a definir dónde se van a instalar estos dispositivos y esa metodología obviamente se basa en los lugares donde hay mayor concentración de muerte, mayor concentración de siniestro, mayor concentración de excesos de velocidad evidente, medido obviamente todo, con datos, estadísticas, todo muy claro. Además, define que el recaudo de esto va en un 85% al Fisco, a la Secretaría General de la República y el 15% al Fondo Común Municipal, o sea, ya no va nada directo a un municipio en particular. Y el fin último de esto es cambiar conductas, por lo tanto, todos los lugares donde haya control, un punto, una zona, lo que sea, va a estar debidamente señalizado, esto es una zona de control fotográfico por cámara, etcétera, que va a advertir a la persona. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se cambie la conducta y no pillarnos. Eso y otros cambios más menores, pero eso en esencia es la diferencia que tienen los fotorragares del 2000, de principio del 2000, que bajó los muertos, pero tuvo estos problemas más administrativos, con la implementación que ahora debería venirse en un par de años más ya implementada. ¿Para cuándo lo esperamos? ¿Un par de años? Todas las cosas son re lentas porque es un cambio súper grande, o sea, administrar el sistema a partir con un número bajo de cámaras, pero va a permitir que año a año vayan aumentando. Es a nivel nacional. Tiene que hacer su levantamiento primero de velocidad, de cómo están las velocidades durante el último tiempo para determinar dónde es bueno localizar estos dispositivos. toda esa conversación de la metodología también tiene que tener una cierta participación de parte de los gobiernos locales, etcétera. Y se está en este momento en proceso de aprobación en Contraloría de los reglamentos que van dentro de esta ley. Una vez que esos reglamentos estén listos, recién ahí pueden empezar como las licitaciones para adquirir el sistema, las cámaras, los dispositivos, todo lo que sea necesario para empezar a implementar. O sea, yo creo que antes del 2025 no. Ya, ya. Y de ahí... Imaginaba el principio quizás. Si es que principios del 27. Así como... Pero antes mejor porque está estimado... Hay un estudio que hicieron acá en la Católica unos académicos que hicieron proyecciones que instalándolo el sistema Cati se reducirían en promedio cuatro muertes semanalmente. Ya. Es mucho, mucho lo que es el potencial que tiene. Por lo tanto, mientras antes, mejor. Son en promedio más de 1.600 personas que mueren todos los años. 1.600. Ahora, no todas debido necesariamente al exceso de velocidad. O sea, hay también temas de, no sé, de cruces, semáforos, etcétera. Hay otros factores que tampoco se... Muchas veces no se respetan. Pasas una luz roja, aunque te paséis la luz roja a 50 kilómetros por hora vaya a pasar en la accidente igual. Exacto. Pero ojo que el proyecto nace con velocidad, pero estos nueve años de discusión el proyecto mutó harto y se incorporaron otras conductas. O sea, está el paso de semáforo en rojo también incorporado y están otras disposiciones que pueda ir el Ministerio de Transporte considerando necesarias de ser controladas a través de estos dispositivos y que podría en el futuro controlarse otro tipo de acciones. Por ejemplo, el chatear. Por ejemplo. Ya. Wow. Wow. nos iremos a convertir en ¿cómo se llama esto? Un gran hermano como decís. Un gran hermano, sí, en que nos ven siempre y en todo lugar y tenemos que comportarnos de acuerdo a las reglas siempre. Hoy empiezan a aparecer ahí bastante reminiscencia de películas de ciencia ficción que parece que nos estamos acercando bastante. Karina, para conversar sobre estas nuevas leyes quiero hablar también sobre el tema de la ley no chat porque ahí tengo un tema importante que hablar con respecto también a los distractores que tenemos los conductores pero te quiero conversar de eso y preguntar a la vuelta de estos comerciales ¿te parece? Vamos. Saludamos a nuestros auspiciadores que hacen posible este RPM Racing 5 Podcast Motor comenzando con Subaru que es sinónimo de un estilo de vida único amor por la naturaleza el deporte la vida el aire libre el cuidado de los animales y el medio ambiente vive el placer la seguridad y la experiencia de conducir vive Subaru conoce todo su line up de productos en www.subaru.cl si estás pensando cambiar tu auto Indumotora One es tu opción contamos con 14 sucursales en la región metropolitana con automóviles nuevos y usados además del servicio de mantención reparación y repuestos que solo Indumotora One te puede entregar encuentra todo lo que tu auto necesita en www.indumotoraone.cl saludamos también a Udach la unión de automotoras de Chile que está trabajando para mejorar la experiencia del comprador y vendedor en la transacción y todo lo relacionado al automóvil pronto novedades en www.udach.cl si tienes una automotora y quieres acceder a un completo catálogo de autos usados para comprar y vender Motor Trade es tu opción hazte socio y participa en subastas exclusivas para automotoras para más información comunícate al teléfono que aparece en pantalla Motor Trade cómpralos para venderlos ¿te gustan los autos? ¿quieres mantenerte informado de todo lo que sucede en el motorsport e industria automotriz? bueno Racing 5 no es solamente canal de YouTube y redes sociales sino que también un completo portal del mundo motor www.raising5.cl actualidad motor agradecemos también a nuestros amigos de Red Bull quienes nos entregan la energía necesaria para cada uno de los contenidos que generamos en nuestro canal de YouTube ahora sí continuamos con RPM Racing 5 Podcast Motor continuamos con RPM Racing 5 Podcast Motor y conversamos con Karina Muñoz que es especialista en seguridad vial ex secretaria de ejecutiva de Conaset y hemos estado hablando en el primer bloque sobre esta seguridad vial nuevas leyes comportamiento de los conductores y quedó ahí antes del corte pendiente un temita que tiene que ver con la ley no chat todos 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 hemos no me voy a descartar aquí todos hemos agarrado el teléfono en algún momento mientras vamos manejando y te quería preguntar más que solamente eso porque me pasa que claro se habla de la ley no chat no teléfono pero hoy día también y a mí que me toca probar autos todas las semanas hacer test drive cada vez los autos vienen con más pantallas y uno dice así como no puedo comprar el teléfono pero tengo lleno de pantallas y parece que tengo una tele ahora en el auto entonces como como se puede como se puede lograr una una buena convivencia con los factores tecnológicos externos porque una cosa es fácil decir y yo sé que la ley es una ok perfecto pero es fácil decir no se puede ocupar el teléfono en ningún momento puedes tocar tu teléfono mientras vas manejando ok eso en el papel funciona pero en la práctica donde todos nosotros un poco hemos vuelto lamentablemente medio esclavo de nuestros dispositivos móviles porque tenemos que estar pendientes de que la pega de la familia que nos pueden hablar por distintas cosas y no tiene que ver solamente con chat o sea incluso hasta el Waze lo podemos ocupar mientras porque no sabemos la dirección no sé entonces ¿cómo podemos existen alternativas para poder convivir con nuestros dispositivos móviles que hoy día se han convertido en una extensión del ser humano prácticamente y la conducción? Sí mira la ley establece que la distracción producto de los dispositivos móviles el teléfono las pantallas etcétera es alta y es evidente o sea solo como ejemplo y como para que aterricemos por qué es tan importante esa no distracción si fuéramos en el vehículo en ciudad respetando la velocidad a 50 km por hora de la ley urbana y agarramos el celular y simplemente contestamos un hola hola promedio promedio según los estudios son 5 segundos para contestar eso esos 5 segundos los 50 km por hora son casi 70 metros a ciegas 70 metros a ciegas si tú estás pasando por una zona muy residencial pasó una pelota y no viste al niño o la niña que venía detrás de la pelota no viste que en el paso de cebra que estaba más adelante empezó a cruzar una persona mayor no la viste porque estaba ya ciega esos 70 metros no viste que el semáforo ya cambió la luz entonces ese es el nivel de gravedad y eso sí a 50 o sea si lo llevamos a una carretera esos 70 metros se convierten en mucho más dependiendo de la velocidad en la que vayamos por lo tanto es una distracción fuerte la ley no es tan tan restrictiva porque si te permite usar el dispositivo por ejemplo si tú lo necesitas palways nosotros sabemos que para movilizarnos es mucho más seguro cuando tú conoces un camino que cuando estáis así a tiendas tratando de tratar de entender lo que está pasando pero si lo que te dice es que tú conectes tu dispositivo tú hagas la planificación antes de comenzar a circular antes de poner en marcha el motor lo hace lo pone ahí y lo das con un comando con voz la idea de la ley no chat es que te prohíbe manipular o sea sacar tu mano del volante y la vista y la atención porque son tres factores es físico es visual y es mental la distracción que genera el dispositivo y lo manipule eso es lo que impide la ley no chat manipularlo no que lo utilice lo puede usar pero de las formas que te digo yo programándolo antes si necesitas hacer un re-routeo tú te detienes para el motor y ahí hace el re-routeo de manera segura y después vuelve renueve la marcha etcétera eso es y permite además que fue una de las cosas que quedó así en la ley podemos tomarnos mil cafés para conversar pero permite que si el dispositivo las pantallas vienen de fábrica con el vehículo se puedan utilizar ahí preguntemos a los parlamentarios por qué decidieron hacerlo de esa forma wow ya mira loco loco eso claro no puedes ocupar tu teléfono de una pantalla de 7 pulgadas pero si puedes ocupar la de 14 que tiene el auto y que de alguna manera logra meterle whatsapp a esa pantalla es según la ley permitido claro pero las recomendaciones ya una cosa es la normativa y otra es lo que siempre se machaca con las recomendaciones y con las campañas que es lo que las campañas buscan como decía tú den antes uno es generar impacto y dos educar a través de las campañas y las buenas campañas que dan resultados son las que están permanentes en el tiempo tocando distintos temas que abordan a distintos grupos de la población no una gran campaña por un tema puntual y para todos por igual no pero la idea de las campañas eso también y con la ley no echar también se busca y con todas las leyes en general que la ciudadanía entienda el por qué es importante que se respete y por qué es importante que se respete eso principalmente como decíamos la parte de educación y de comportamiento se necesita pero acompañado con todo esto que debe ir atrás y soñando y soñando y soñemos ¿cómo podríamos solucionar esto estoy inventando desde la tecnología o desde las leyes del comportamiento? yo por ejemplo te tiro una al tiro se me ocurre que no sé por los teléfonos en vez de solamente tener modo avión tengan modo conduciendo y que hayan respuestas automáticas por ejemplo de los sistemas de mensajería a uno que es ansioso de repente y que no puede ver las notificaciones ahí pendientes a lo mejor sería bueno que alguien conteste por ti una inteligencia artificial que están tan de modo ideal podríamos ahí tener algo ¿qué más podría pasar? porque claro uno de repente dice voy a manejar no voy a contestar nada pero si te oye 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 desde el otro lado y no saben qué hay manejando ¿qué más se te ocurre que podría pasar para que los conductores puedan depender menos de su dispositivo móvil puedan distraerse menos al volante porque hoy en día y es una cuestión cultural y generacional hoy en día cada vez estamos más expuestos a estímulos los niños los jóvenes hoy día mantener el foco en una sola cosa es súper complejo y un poco lo que se esperaría de una conducción segura es que el conductor esté pero absolutamente enfocado en el camino y en la conducción pero en la práctica eso es un poco ficción sí es algo complejo y es súper clave lo que tú dices los conductores ya sin esta tecnología ya están sometidos a harto estímulo o sea la calle tiene mucho estímulo pasando a tu alrededor tiene mucho estímulo y conducir es una labor que requiere mucha concentración y mucha estar ahí estar con todos los sentidos en la labor que estás haciendo porque puedes encadenar muchas cosas para ti para otro etcétera es por eso que es importante que se entienda que conducir no debe ser entendido como un derecho sino como un privilegio de quien demuestra que tiene las actitudes para hacerlo no solamente mover la máquina sino que ser responsable ser consciente entender el impacto que se puede generar y todo ¿cómo hacerlo? no sé si te voy a dar todas las respuestas pero hoy en día existen los mismos apoyos tecnológicos para evitar que esta misma tecnología te perturben en esa concentración que necesitas por ejemplo hay aplicaciones lo que tú dices existen aplicaciones que te bloquean las notificaciones o que te ponen el teléfono en modo avión o de alguna forma evita que tú tengas tanto estímulo con el teléfono si hay algún suceso muy urgente la recomendación siempre es detente pon atención a eso porque si te está distrayendo es porque es importante también detente contesta esa llamada contesta ese mensaje pero hazlo de una forma segura segura para ti y segura para el resto existen la tecnología hoy día ha evolucionado bastante lamentablemente exigir eso como parte del uso de vehículos es difícil porque eso pasa por temas de leyes agregar estos dispositivos puede encarecerle la vida a las personas por lo tanto son normativas que no van a estar tan próximamente a modo de normativo para todos ahora un proyecto por ejemplo que que querían que cada vehículo tuviera una touch cam de estas camaritas para tener como el respaldo en caso de cualquier eventualidad pero claro exigirlo quien tiene que usar esa cámara entonces los proyectos cuesta que evolucionen porque todavía estamos en una en una parte en que la tecnología es cara exactamente ahora volvemos a lo del ecosistema porque por ejemplo has mencionado en un par de ocasiones que sería bueno que el conductor se detenga para poder manipular su dispositivo pero nos encontramos con que en muchas ocasiones no hay donde detenerse porque no hay ver más o porque no hay lugares de descanso lugares de detención la locomoción colectiva tiene sus paradas específicas pero de repente uno puede hacer un camino en radio urbano digamos sin tener ningún espacio donde detenerse por cualquier eventualidad y si te detienes de repente puedes también ocasionar un cierto peligro entonces ahí es donde empieza justamente estos ecosistemas de ciertas necesidades que obviamente son caras porque no es fácil hacer zonas de detención y barato hacer zonas de detención en un lugar en un espacio urbano pero ahí empiezan a aparecer nuevas cositas que a lo mejor no estaban contempladas antes en algún momento por ejemplo las carreteras todas tienen sus zonas de descanso camioneros etcétera pero zonas de detención segura que no sea la orilla orilla del camino sino que algo hay poca ¿cachai? hay poca entonces de repente uno dice ya filo el mal menor es contestar esta cuestión más lentito con atención porque si es que me detengo más peligroso estoy poniéndome en distintas situaciones en distintos casos no son las recomendadas claramente pero ahí es donde aparece nuevamente la figura del ecosistema de que son muchos los factores que inciden en este cuento son muchísimos hay que tratar uno dentro del razonamiento que está haciendo en el momento de elegir la que menor impacto tenga y idealmente en este caso buscar el lugar donde detenerse si en el caso de la carretera ahí mi recomendación sería encontrar estas zonas donde están estos teléfonos que ahí la verma es un poco más amplia y ahí por último detenerse si es una llamada muy urgente que contestar o si no sé por ejemplo vas con el niño en la sillita y el niño va haciendo berrinche y al final ese berrinche te genera más distracción a ti que tranquilidad como conductor la idea no es sacar al niño de la silla sino que orillarse tratar de razonar con él calmarlo para con la marca pero por ejemplo la región metropolitana que tiene tanta autopista urbana está entre muros y las zonas de detención son súper pocas y la posibilidad de que alguna eventualidad tenga un conductor entre esos espacios zonas de detención pocas es alta puede que exista y pararte en una autopista urbana en la región metropolitana es de lo más inseguro que puede existir porque vienen todos súper rápido atrás tuyo impresionante y distintos tipos de vehículos es complejo totalmente la infraestructura también tiene que considerar ese tipo de cosas y tiene que ir haciendo las modificaciones necesarias lo que te decía yo esa evaluación es permanente de cómo está funcionando para ver qué falta qué sobra infraestructura en función de las nuevas eventualidades que sea segura que su principal foco sea ser segura claro porque en los 90 nadie va a pensar en una autopista o una carretera oye qué pasa si es que alguien lo llaman por teléfono o tiene que contestar el teléfono porque no existían los teléfonos inteligentes que haya que contestar en el auto pero hoy día sí existen y es parte de los elementos que tenemos que considerar al momento de planificar y hoy los vehículos tienen toda esta la mayoría de los vehículos ya tienen esta tecnología que tú conectas el teléfono y responden la llamada a través del mismo volante por lo tanto también esa es como otra posibilidad no manipulan no te distraes físicamente por lo menos siguen manteniendo la vista adelante esas son alternativas que existen y que la mayoría de los vehículos hoy ya cuenta con eso totalmente oye Karina y mencionaste en algún momento sobre este sobre como el privilegio de manejar y que no solamente el derecho sino que como que el privilegio de quien venga demuestre tener las condiciones para poder manejar exacto ¿cómo manejamos los chilenos? ¿qué tan capacitados estamos para manejar? ¿qué tanto estamos requiriendo de los conductores para entregar las licencias de conducir? ahí le he pesado no, mira con el pasar del tiempo se han ido mejorando los procesos de otorgamiento de la licencia de conducir los exámenes son mucho más robustos hoy día los exámenes teóricos o sea pasamos de una aprobación de casi un 100% hoy día solo el 50% de los que da el examen clase B está aprobando dicen que es difícil la prueba ahora muy difícil hace muchos años pero no, yo también no voy a decir los años que tengo pero ya pero sí se ha ido robusteciendo porque se está entendiendo se ha entendido de que no cualquiera puede tiene que saber por lo menos punto base tiene que saber la normativa aspectos básicos de cómo movilizarse y cómo mover esta máquina en el espacio público el segundo los exámenes médicos también han tratado de ir haciendo mejoras hay mucho por mejorar mucho más todavía y el examen práctico también de cierta forma se ha ido mejorando el examen práctico de la motocicleta es súper distinto al que era hace un año atrás también es más robusto sin embargo obviamente esto tiene que seguir mejorando lamentablemente y de nuevo hay muchas cosas que en este país los cambios son vía legal vía ley vía cambio de ley y todas las leyes se demoran mucho porque tenemos dos cámaras que tienen que pasar por proceso de aprobación discusiones muy largas periodo en que se se tira esa floja por lo tanto son largos sus cambios pero son necesarios de hacer si me pregunta a mí yo en lo personal creo que debería el examen médico además de mejorarlo robustecerlo hacer algo en que sea mucho más 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 efectivo ese control médico yo le agregaría un examen psicológico wow gracias temor sí básico tampoco si no es que vayamos no claro en algún tipo de salud mental pero que sea compatible con la conducción o sea es ver más que nada personalidades porque una persona que es muy irritable que es polvorita según yo no es una persona muy apta para conducir claro porque el primer toponcito va a quedar la escoba va a sobre reaccionar va a sobre reaccionar o va a querer darle con el vehículo o el bocinazo hemos visto en las noticias de repente gente que tira el auto a propósito al otro como si fuera una película va a sacarlo el camino pero que cabeza está pasando eso exacto yo agregaría un examen psicológico sí o sí y además yo incorporaría en cada proceso de renovación de nuevo el teórico y de nuevo el práctico y obviamente el físico que se hace siempre el físico y el psicotécnico y el psicológico ¿por qué? porque nosotros asumimos en este país se asume que una nueva ley es de público conocimiento porque se publica en el diario oficial pero no tenemos una compañía tan potente la gente no necesariamente se la sabe bien no sabe los cambios normativos o sea ¿cuántos conductores de este país conocen bien la ley Nochtat? poco ¿cuántos conductores de este país conocen bien el cambio de la ley de convivencia de modo? muy poco porque asumimos que al publicarlo en el diario oficial les va a entrar por osmosis a todo el mundo exactamente y en cada proceso de renovación yo incorporaría de nuevo un examen teórico de nuevo un examen práctico y de nuevo todos los exámenes o sea todo del mundo yo te voy a agregar algo más aquí no sé si voy a ser popular o impopular con la gente que nos ve que nos sigue pero yo creo no sé pero mira lo tengo bien pensado le he dado vuelta yo creo que hay un tema con la práctica con lo práctico yo entiendo que se han robustecido los exámenes prácticos etc pero andar por la ciudad a no más de 50 km por hora y demostrar que sabía sacar el auto en pendiente y que sabía estacionarlo es ultra mega básico a mí lo que me complica lo que de verdad me da susto es que para quienes por ejemplo yo en lo personal voy a hablar desde el ultra mega privilegio porque tengo la posibilidad de probar muchos autos distintos tengo la posibilidad de haber manejado muchas veces en autódromo de haber tenido cursos y capacitaciones de manejo más profesional etc pero eso no lo tiene toda la gente entonces a mí me da mucho susto que la gente en general no tenga ninguna ningún tipo de formación ante situaciones extremas me refiero a que mucha gente que no sé se le cruzó un perro en la calle tuvo que volantear o se agarró una mancha de aceite y el auto se te fue de cola no tiene idea cómo reaccionar porque nunca le ha pasado entonces le pasa por primera vez en la calle conduciendo su auto y probablemente pueda incluso ocasionar un accidente mayor no sabe reaccionar ante situaciones límites y creo que sería súper bueno que empiecen a existir ciertos cursos a lo mejor inicialmente más voluntarios que obligatorios que no esperar la ley de profesionalización de la conducción para personas común y corriente y aquí por eso te decía que lo he pensado bastante porque aquí incluso le tiro un poquitito por el lado que tanto nos gusta que es el motorsport porque podríamos incluso darle mayor movimiento y entradas e ingresos de dinero adicionales a los autódromos que puedan servir como pista de prueba y de práctica para conductores que puedan ir con su auto con su auto a ver cómo reacciona por ejemplo al esquivar un cono que en el peor de los casos le vaya a pegar al cono no a una persona no a otro auto no a un objeto contundente creo que ahí hay un tema súper importante porque hay gente que de verdad no sabe cómo reaccionar y se pone más nerviosa se pone muy tenso sí, por eso porque la escuela de conducción es como ya sáquenlo en primera en subida estaciones marcha atrás no sé qué ya sí, perfecto aprobó sin echarme encima la escuela de conducción yo también aprendí cuando era chico en una escuela de conducción perfecto aprendí sí, ningún problema pero obviamente en ningún caso tuve un entrenamiento más extremo de esquivar algo cosa que sí he tenido con el tiempo gracias a lo que a lo que hago ¿chai? y como eso me ha servido creo yo que me ha servido bastante de hecho en más de alguna ocasión me he salvado de alguna compleja en la calle por saber cómo reaccionar pero después de esos de esos sucesos he dicho chuta ¿otra persona habrá sabido cómo reaccionar cómo pude reaccionar yo que reaccioné porque la reacción viene a ver el entrenamiento de hacerlo muchas veces después tú lo haces de manera automática pero si no lo tienes es súper complejo y puede ocasionar un accidente puede ser muy muy complicado ahí ojo para orejas para los que están escuchando el programa si alguien trabaja o conoce a alguien que trabaje en una escuela de conducción es una excelente idea yo 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 creo que es muy muy buena la idea y como tú bien dices puede autosustentarse solita no todo el mundo probablemente va a querer pero si hay personas que les gusta mucho conducir no es solamente una necesidad conducir sino que les gusta les apasiona y probablemente ellos sí serían potenciales candidatos a tomar este tipo de curso que no tiene que ver solamente con ir a la pista y darse unas vueltas y hacer el mejor tiempo no tiene que ver con esa con ese con ese tipo de manejo que también puede ser entretenido y también se recomienda y yo lo recomiendo personalmente a la gente que le guste la velocidad que le guste manejar de manera más extrema no lo hagan en la calle vaya hay muchos track days y eventos donde pagas tu inscripción y puedes girar con todo todo lo que quieras te sacas todos los balazos ahí que hay como ya listo ocupé mi auto lo disfruté bacán y no puse en riesgo a nadie súper bien ahí te recomiendo todas las iniciativas de track day que se están organizando y por otro lado también esa iniciativa de querer o buscar cómo puedo profesionalizar o especializarme un poco mejor en el manejo me parece importante hay mucha gente que de repente cambia el auto y el comportamiento del auto es distinto al auto que tenía antes o es más potente o es más grande entonces también ahí creo que hay que conocer mucho también su auto no es fácil no es fácil entonces ahí creo que hay que tener ciertas consideraciones oye Karina pero a propósito de que estamos hablando de autos yo te tengo un juego ya estamos llegando al final de nuestro programa pero te tengo un juego te tengo un juego a propósito de autos este juego se llama tu personalidad Subaru ya entonces yo te voy a plantear algunos modelos del line up de productos de Subaru sponsor principal de este podcast con asociado a una personalidad y tú me vas a decir con qué auto te identificas ya ya atención aquí comienza tu personalidad Subaru Subaru empresa joven y divertido pero a la vez responsable con la mirada de ir constantemente por más alternativa número 2 Subaru WRX espíritu juvenil y deportivo vive su vida al límite buscando nuevas emociones alternativa 3 Subaru Crosstrek joven y aventurero busca el relajo y la entretención al aire libre puede ser también como el Subaru Outback elegante sin ser sinónimo de aburrido resolutivo y funcional en todos los aspectos de la vida Subaru Forester líder innato de espíritu activo le hace frente a cualquier adversidad en la vida o Subaru Evoltis de espíritu familiar le gusta disfrutar en grandes grupos con familia y amigos ¿qué Subaru serías tú Karina? uy mira estoy como entre dos pero yo creo que finalmente me decido por el impresa eso de ir por más y ese es como la amalgama perfecta como decía por ahí un poeta entre de su tranquilidad arjoniemos ya arjoniemos arjoniemos ya ir por más me gustó eso ir por más joven y divertido pero a la vez responsable con la mirada de ir constantemente por eso maravilloso sí perfecto perfecto y está ahí por otro también entre cuáles estaba ahí cuál era tu segunda opción el Forester también me gustó líder innato de espíritu activo le hace frente a cualquier adversidad en la vida de espíritu activo y de frente a adversidad esa parte me gustó mucho también del Forester tengo algunas cositas de otros pero como que esos dos grandes podrían ser los más los más cercanos perfecto entonces ahí tenemos a Karina Muñoz entre la impresa y el Forester en su personalidad su oro me parece maravilloso eso de ser frente a cualquier adversidad en la vida está importante fantástico sí Karina oye está pillando ya el tiempo pero no quiero no quiero sí pasa volando pero no quiero dejar pasar la oportunidad de en el fondo quedarnos un poco con esta conclusión a modo de corolario final de esta conversación con respecto a a entender esto de ponerse detrás de un volante no es solamente eso no es solamente llevar el auto de un punto a un punto B sino que tiene que ver con un concepto que lo hemos conversado lo hemos tocado muchas veces durante esta hora de conversación que tiene que ver con la convivencia y tiene que ver con que hay un otro hay un otro que nos está esperando en ese punto B hay un otro que dejamos en el punto A hay un otro que está que pasa en distintos medios de transporte incluso a pie por durante o a lo largo de nuestro trayecto con el que tenemos que aprender a convivir básicamente no somos unas islitas y de repente por ponerte un ejemplo no cuesta nada de repente darle la pasada para que alguien se meta en un taco y uno y uno ya está a tirarle el auto encima para que no pase para ganar cinco segundos en tu viaje no nos hace menos al revés nos hace más exactamente entonces a modo de conclusión final convivencia vial conductores que me dices al respecto ay a ver son tantas cosas que se pueden decir pero es entender que hay un estado que tiene que hacerse responsable que tiene que tiene a cargo velar por la seguridad de todos y de todas pero nosotros cada uno de nosotros puede aportar también con un granito de arena como se dice en nuestras conductas individuales en nuestras elecciones esquina a esquina independiente si vamos caminando si vamos en una bicicleta en una moto arriba del transporte público o en nuestro auto nosotros está en nuestro en nuestras decisiones el posible impacto que pueda haber que ese impacto ojalá sea positivo sea de una mejor convivencia respetuosa armónica por nosotros por los que dejamos en la casa como decías tú por los que queremos ir a ver para que ojalá contribuyamos a que esa cifra lamentable de muertes que tenemos en nuestro país vaya bajando vaya bajando porque no es un número solamente esto es mucho más que un número no son 1645 personas que murieron el año pasado son 1645 familias que quedaron destruidas que esa persona no va a volver nunca más por lo tanto evitar eso ya tiene que ser un estímulo suficiente para que ojalá tengamos una convivencia mucho más armónica y además qué cosa más linda que es moverse en tu auto que te gusta que te compraste con esfuerzo pero de una manera segura y responsable perfecto y además evitar eso la fatalidad en vial digamos en accidentes de tránsito etcétera es tarea de todos conductores peatones estado ministerios municipios infraestructura etcétera aquí todos tenemos que aportar y para para poder convivir mejor sobre todo en un contexto que tanto nos gusta nosotros acá en racing 5 que son los autos y si no podemos disfrutar de nuestros autos si no podemos disfrutar manejando si no podemos disfrutar al volante porque podemos causar un accidente ahí no se va a disfrutar ahí no lo estamos haciendo bien entonces ahí queda como esa tarea pendiente para todos convivencia vial me gusta mucho el concepto y apuntar hacia allá Karina Muñoz muchas muchas gracias por conversar con nosotros en RPM Racing 5 Podcast Motor un nuevo capítulo que queda disponible en YouTube y en Spotify y sabías tú Karina que este podcast no solamente lo pueden escuchar sino que también ver porque estamos en formato podcast tanto en YouTube como en Spotify fantástico si nos está escuchando y de repente oye pero los puedo ver si nos puedes ver y los puedo ver en Spotify si nos puede ver en Spotify también así que para que lo tengan en cuenta y recuerden también suscribirse a este canal de YouTube picarle la campanita las notificaciones para que no se pierdan ningún video estamos publicando podcast todos los días lunes test drive todos los jueves alguna experiencia Racing 5 también los fines de semana así que contenido hay por montones para que puedan visitarlo Karina nuevamente te agradezco tu participación en RPM Racing 5 Podcast Motor y nos vemos en una próxima oportunidad que estén muy bien muchas gracias ¡Chau chau!